a los adultos mayores, sino que las entradas para este público son limitadas y se agotaron antes de que el congresista llegue a la boletería. Valga mencionar que además de que la obra no es producida por Catone, sino que sólo utiliza como espacio de alquiler su teatro, el marzano, el congresista llamó ligeramente discriminación al hecho de no encontrar entradas a precios para adultos mayores, pero no se percató que éstas estaban sujetas a disponibilidad. Y luego que el congresista Mauricio Mulder protagonizara una discusión con Valga Catone al denunciar discriminación tras no encontrar entradas para el adulto mayor en la obra PIAF que se realiza en el teatro marzano, el presidente de la Asociación Peruano de Consumidores, Crisólogo Cáceres, consideró que esa acción no califica como discriminación, ya que lo que sucedió es que el teatro había agotado su capacidad para asientos y para jubilados y estudiantes. En estos casos no se le puede exigir más al teatro, ya que no violentó ningún derecho. Aquí la acusación que se está haciendo al teatro marzano en el sentido de que ha discriminado no es válida por una razón sencilla. El código del consumidor determina que para que exista la figura de la discriminación en materia de consumo se tiene que aludir a determinados rasgos, votar a las personas, impedir el ingreso a las personas por estos motivos. Acá de lo que se trata es de que para compensar costos, la empresa que organiza este espectáculo lo que hace es reservar una cantidad de espacios, una cantidad de asientos para otorgar estos beneficios. Y entonces cuando se excede esa cantidad de asientos, si faltaba uno, según entiendo, ya no puede concederse más esto, porque repito, es un beneficio, es una liberalidad por parte de la empresa. 10 de la mañana con 21 minutos, nos vamos a una breve pausa y avóblemos.